Buen día, hoy les voy a hablar de la fórmula magistral homeopática epidermodisplasia berruciforme, que son verrugas grandes, planas, asociadas con el papiloma humano, que está en mi libro Homeopatía, Materia Médica, Siglo XXI, Otra Forma de Curar con Homeopatía Próximo a Editarse. Y sígame por YouTube a nombre de Hernando Coral Rosero, hablando sobre enfermedades tratadas con homeopatía por todo el mundo. Y visite nuestra página web www.homeopatiakirpal.com Y los esperamos para sus consultas sobre enfermedades agudas, crónicas y las mal llamadas incurables en Cali, Colombia y Guayaquil, Ecuador. En Cali estamos en la carrera 12-901 en el barrio San Bosco y los teléfonos 89-60-663 y el mismo con el 5 y el celular 315-55-95-632 Y el teléfono de Guayaquil, Ecuador, el 2-88-2130 Invitamos a los doctores con especialidad en homeopatía a enviar sus prescripciones homeopáticas a la Farmacia y Laboratorio Homeopático Kirpal de Cali y Guayaquil, Ecuador. Y sea nuestro distribuidor independiente, tanto en Colombia como en Ecuador, de miles de productos homeopáticos que están a su disposición. Y hablando de este tipo de enfermedad tan complicada, que son miles de verrugas que se dan en el cuerpo humano, que es de origen del papiloma humano. O sea que las verrugas planas son lecciones similares al pitiriasis versiculor asociada con la infección, digamos, de varios tipos de papiloma. Se caracteriza por la susceptibilidad anormal del virus papiloma humano. El resultado no controlado de infecciones por el papiloma humano trae como consecuencia el desarrollo de escamas, máculas y pápulas, sobre todo en las manos, pies. Es típicamente asociada con los tipos de virus de papiloma humano, el 5 y el 8, que se encuentran cerca del 80% en la población normal. Como las infecciones asintomáticas, aunque otros tipos también pueden contribuir a otra serie de síntomas. Pero quiero mencionar para los queridos colegas que me están escuchando en distintas partes del mundo, los medicamentos más importantes para tratar la epidermodisplasia de ruciforme son tuja occidentalis. Yo recomiendo a todos los colegas que den por mucho tiempo, 1, 2, 3, 4, 5 años si es necesario, la tuja mezclada, sexta, novena y doce centesimal janemaniana, tomar entre 3 y 6 veces al día, porque este tipo de enfermedad es incurable en todo el mundo. Y la homopatía es la única terapia, digamos, que está en capacidad de curar este tipo de afecciones. Hay crecimientos anormales de verrugas. La homopatía cuenta con la tuja occidentalis, que es el clásico ante el mundo para curar este tipo de enfermedad. Que se van a curar muy lentamente. Es imposible que sea de la noche a la mañana. Y, digamos, hay que tener en cuenta que los medicamentos, después de tuja occidentalis, sexta, novena y doce plus, o sea, juntos, el otro medicamento es el oxidulo de mercurio, el virus papiloma humano, el nitricum acidum, antimonium crutum, pirogenium y piel. Son medicamentos demasiado utilizados dentro de la homopatía. Y hay unos signos y síntomas, que se presentan manchas escamosas en la cara y cuello y pápulas. Verrugas planas de color rosado o parduscoa. Posteriormente se extienden al dorso de las manos, antebrazos, rodillas, piernas y dorsos o en los pies. Digamos, hay un fenómeno que le llaman de Koehner. También es una mancha más grande en el tronco, el cuello y la región proximal a las extremidades. Puede haber lesión asintomáticas, eriteoma, digamos, escamosas. Puede haber cáncer en la piel, tumores malignos, papiloma humano, enfermedades de Gover o de Bowen, digamos, carcinoma de vaso celular. Digamos, es más frecuente en hombres este tipo de enfermedades. Hay enfermedades hereditarias y lesiones benignas. Y hay unas pruebas y exámenes, digamos, que abarcan, que se deben de hacer, digamos, un ADN primero que todo, un análisis de sangre periférica, una biopsia, un BPH, o sea, un núcleo de partículas virales cristalinas, una microcopia electrónica, una tipificación vira, o virica también le puede decir. Prueba de ELISA es muy importante y prueba de PCR. Los médicos que están escuchando saben a quién me estoy ubicando, que estoy mencionando. Y si tiene alguno de estos síntomas o cualquier tipo de enfermedades agudas, crónicas o las mal llamadas incurables, puede venir a su consulta en Cali, Colombia, o Guayaquil, Ecuador. Y para los queridos pacientes que viven en otras ciudades o en otros países, comuníquese con nosotros a nuestro correo electrónico hcoral.com Ahí me puede escribir el tipo de, digamos, de enfermedad que hemos hablado por YouTube. Me puede escribir o apuntar todos los síntomas, todo lo que usted siente. Porque los síntomas del paciente es lo más valioso para llegar a entender o a realizar un diagnóstico de lo que sufre. Y mándeme una copia de todos los exámenes de laboratorio que tenga. Si tiene algún diagnóstico de algún especialista, es muy importante para tomarlo en cuenta para enviarle sus medicamentos homeopáticos a la ciudad del país donde usted se encuentre. Y adquiera por Amazon los libros de Hernando Coral Rosero. El de quiropraxia, la importancia linfática en la salud, el bademecum de la farmacopea homeopática, el de acupuntura china, cómo es observar los miasmas con onopatía, el de auriculoterapia, el de terapia neural, el organón de Hahnemann, los policrestos, los semipolicrestos, el de moringa, el árbol milagroso de la eterna juventud, el de irido diagnosis, el de terapia floral por Hernando Coral Rosero en todo el mundo, en Amazon. ¿Sí? Estando en el internet, usted pone Amazon, luego pone libros en español, y luego pone Hernando Coral Rosero. Ahí sale una lista de los libros que están a su disposición para que los pueda adquirir en cualquier parte del mundo. Y lea el proyecto Materia de Sobrevivencia Universal en español y más de 50 idiomas. Este proyecto es una materia de estudio dedicada a los niños de todo el mundo, porque los niños serán quienes nos salvarán la vida en el futuro. Este proyecto es una de las grandes soluciones que tiene el ser humano y lo llevarán los niños en un futuro no muy lejano, porque vamos a tener grandes recalentamientos, incendios por todo el planeta, nos quedaremos sin alimentos por los cambios de clima, los incendios. Por favor, lea este proyecto, saque copias de esa revista que está en varios idiomas, regálesela a todos, sus amistades y envíelo a todos sus correos por todo el mundo y hágales saber a todos los presidentes, a todos los que dirigen las diferentes regiones del planeta Tierra, a todos los que están luchando en contra del recalentamiento del planeta humano, a todas las religiones, a todas las logias, a los ministros de educación, de agricultura, campesinos, a los agricultores, y a los agrónomos, porque ellos serán los que enseñarán en todas las escuelas y colegios y universidades del mundo cómo sembrar frutales para contrarrestar el recalentamiento del planeta Tierra y el hambruna hacia nosotros. Por favor, llévelo a cabo usted que está viendo este programa. Llévelo a cabo por bien de la humanidad. Y aprendamos nosotros para enseñar a los niños de todo el mundo sobre la moralidad, la dignidad, el respeto, la honestidad y el amor para mejorar la calidad humana. Buen día para todos. Gracias.